Y finalmente, finalmente, sobre cómo comienza la relación de Oskorima. A ver, para que hayan llegado a ser uña y mugre, hermano, hermana, Wilfredo, Dina, Dina, Wilfredo, al punto de que él se sacaba el reloj y le decía a Dina para que te veas mejor en tus presentaciones. Bueno, lo conoció durante el gobierno de Pedro Castillo, es decir, no ha pasado mucho tiempo. Cuando uno le escucha, uno dice, estos niños, o perdón, estos señores, jugaron de niños en el mismo parque. ¿No? Se querían mucho, sus familias eran amigas seguramente. Y eso, pues, a ver, le bajó, bajó la atención que debía prestarle la presidenta a lo que estaba ocurriendo con la oferta de los Rolex. Pero no, ella dice, nos reunimos en Palacio de Gobierno, y ahí lo conocí, ¿no? A instancias durante el gobierno de Pedro Castillo, en una cena en Palacio de Gobierno. Dice, luego hubo reuniones con gobernadores, conversé con el señor Wilfredo Doscorima y se afianzó nuestra amistad. ¿Cuánto tiempo tuvo el gobierno de Pedro Castillo? ¿No lo elegimos? ¿No fue electo en 2021? A 2024, tres años, a lo más. El préstamo de los relojes fue al 23. ¿En dos años se formó una relación de hermanos? ¿En dos años? ¿Qué pasa? Dios. La presidenta continúa y continúa y luego se queja de que le griten. Y hoy alzaba la voz. Y yo decía, ahí hay un asesor que le ha dicho, presidenta, muéstrase firme. Pero la firmeza no hay que gritarla, no hay que exagerar. La firmeza simplemente se demuestra a través de tomar las decisiones que corresponden a una gobernante. Pero bueno.